Este domingo se realizó la segunda etapa del campeonato estatal selectivo por puntaje de campo denominado Speed Cross, la cual se corrió en Cuilapan de Guerrero. La competencia de campo traviesa se efectuó en el paraje Loma Gorda, el circuito construyó dos kilómetros en los cuales atravesaron pequeñas montañas, piedras y un río al final. Los participantes compitieron en ambas ramas en las categorías promocional, sub-14, sub-16, juvenil y libre. A los ganadores que son afiliados a la asociación Huaxiacac se les premió con formar parte de la selección oaxaqueña que participará en el campeonato nacional de campo traviesa que se realizará el 25 de enero en Morelia, Michoacán. Para MBM Deportes, Jair Toledo.